Buenas noches, ¿cómo están? Sufía Rivera Torres. ¿Te gustan los perros? ¿Cómo no? Porque el perro no solamente es el mejor amigo del hombre, sino también es el mejor amigo del país. Y para ejemplo, este perro que tuvo cerquita, cerquita de una diputada del PRI, y en ella volcó los sentimientos de todo el pueblo mexicano. ¡Perro héroe! ¡Miren! Ahí está el perro. ¿Hueles a priista? ¡No! Por poquito le arrancan los dedos. ¡Pobrecita! Oye, pero qué bonito, porque es de esos perros a los que no impresionas ofreciéndoles un hueso. Correcto. Ojalá hubiera más así en la política. Menos perros de los hambrientos de hueso y más de estos. Lo que pasa es que los perros son los enemigos naturales de las ratas, y por tanto, de todos los políticos, no solamente de los del PRI, digo, para que no se sientan. Con razón, ahora entiendo. Y mira, contando a los perros, ya somos al menos dos especies animales que no soportamos a los priistas, ¿viste? ¿Viste qué bonito? Bueno, en la casa esa puso el perro y la diputada puso el perroso, ¿no? No acaricies perros que no conoces, nunca sabes, ¿no? Bueno, diputada, hay que verle siempre el lado bonito y positivo. Agradezca que fue mordida y no levantada de pata, ¿no? Porque pudo haber estado peor. Por parte del perro. Sí, la pudo haber hecho suya. No, 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 no. O sea, marcando su territorio a levantar la pata. Perdón, no te había entendido, Sofía, perdón. Ahora, ¿por qué desconfió el perro tanto de ella? ¿A qué le habrá olido el animal? O sea, ¿a qué? No, o sea, porque como que sí, se sacó de onda. Mientras animales se sacan de onda. Sí, se sacan de onda, se siente. Totalmente. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.